Ay mi gente, adivinen cuál show corre el riesgo de desaparecer en el año 2023 Se acaba el año 2022 y todo el mundo está diciendo Bueno, ¿cuáles han sido los youtubers más exitosos? Wow, Urbano de Erra ha tenido demasiado éxito Wow, Alofoque, Capricornio, Whitney, Carlos Durán, Jessica Pereira Mi gente, los canales que más éxito han tenido en el año 2023 ¿22? Mejor dicho, sí, ya, oye, me adelanté un año, mi gente, donde no se acabó el 2022 Ha sido el canal de Carlos Durán, de Alofoque, de Whitney, de Capricornio, de Jessica De Vladimir Hackes, de Love Hackers, mi gente, el mañanero del boli También el día donde TV Show tuvo buen éxito, mi gente, en este año 2022 Urbano de Erra, que siempre, ustedes saben que siempre estamos obteniendo Unos 20, 25 millones de visitas anuales como corresponde, mi gente, humildemente, ¿verdad? Multipliquen eso, un view por peso, multipliquenlo, mentira, gente, mentira Mil, mil, mil view, mil view, tú sabes que lo que dan son 10 dólares, mi gente No se crean la gran vaina, mi gente Entonces, Alofoque, mi gente, le acaba de enviar un mensaje a Carlos Durán Atención, atención, señor Carlos Durán Alofoque amenaza Pone entre la espada y la pared a Carlos Durán Por situaciones que están ocurriendo en su equipo de trabajo y con sus colegas No sus empleados, sino sus colegas y también compañeros de trabajo que están en el show de Carlos Durán Dígase, ustedes saben todas las guillas, Gigi, Brian Nelton Todos los tigres que están ahí, Matayubia Todos los colaboradores que no son su empleado Y dice que le va a colocar una competencia a Carlos Durán Que ya se le acabó el relajo a Carlos Durán Siendo el número uno a nivel de contenido, de entretenimiento De contenido Ah, no, que una copia Bueno, son adaptaciones, para mí Muy duras las adaptaciones que hace Carlos Durán Dice Alofoque, Alofoque empezó así Carlos Durán priva en Mr. Beats Que abra la chequera Ni una menta dando los demás programas a esa gente que los mantiene Y yo no estoy comprando el amor de ustedes Yo sé que todos me odian al final Mr. Beats, mi gente, es el youtuber más grande del mundo El que hizo lo del juego del camarón ¿Ustedes vieron eso? Mi gente, del camarón, no, de calamar La versión youtubera del juego del calamar Mi gente, una cosa durísima Busquen ese video, el juego del calamar en español Búsquenlo en YouTube Dice más Dice Matayubia Soltó a Luini ya, te toca tú Ahora Es como por temporada O sea, como diciéndole Matayubia Que es Abraham de Champs Diciéndole Luini te soltó Ahora se va a coger contigo Señor Carlos Durán Dice el señor Santiago Matayubia Lo mío es curarme con ustedes Ninguno son competencia No me asustan No envidio nada de ustedes Solo disfruto guayar un chin Dice Matayubia La que dijo que envidiabas a los otros creadores Fue Jessica cuando se fue Bro Yo lo que entiendo es que si no envidias Y lo que te gusta es curarte Deberías asumir tu liderazgo Y proponer una cena entre creadores O un evento Dice Santiago No soy líder de nadie Ni quiero serlo Bro Lo que me gusta es curarme Dice Carlos Durán Le responde Carlos Durán Mi gente Ay Dios mío Responde Carlos Durán Dice así Solo hice llegar a los 5 millones Y ya empezaron otra vez Los ataques de aquel sector Memeros de esa nómina El mismo Mano Negra Y los secuaces de él Será que este medio Nadie puede cumplir su sueño Dice Responde Santiago de una vez Quien ten suscriptores Uno lo que se cura contigo loco No tienes creatividad Pero respeto Estas haciendo pal de pesos Con la creación de otros Sácame de la duda Del supuesto casting especial Para salir en los videos Total Tu no le pagas a nadie De esos muchachos Oigan eso Dice Carlos Durán No le paga a nadie Como que no Brian Nelton Como que no te pagan Dice así ¿Sabes algo? Porque a lo poco no se queda con una A lo poco A lo poco Lapis 2.1 ¿Sabes algo? Creo que ya es tiempo De ponerte un canal Que compita con el contenido copiado Que haces Carlos Durán A la misma hora que publicas Usar las mismas figuras Y copiar lo que copias Para dividir los views ¿Qué opinas? O sea Santiago le está diciendo aquí Que le va a poner una competencia Le va a poner una Le va a poner al olé Le va a poner una sirena Al frente La sirena le va a poner un olé Ay Dios mío Mr. Beat Dime Dime que sí Carlos Durán Dice Dice Carlos Durán Dale pa' allá Joderate vaya bien Un abrazo Eso fue por lo que le dijo Que iba a poner una competencia Un programa que compita con el de Carlos Durán Dice aquí Era todo lo que necesitaba leer Gracias En enero tienes competencia directa Trata de firmar con papeles Todos esos tiktokers Que no le pagas para salir en tus videos Sabes que tengo los juegos pesados Así como te hiciste pasar Como amigo mío para entrar En Brave Dice Carlos Durán Bloqueó a Santiago, dice aquí Tañoñito Dice aquí alguien más Líder, ahí se acabó Además hay unos Datos extraños en esos suscriptores En dos semanas ganó más de 10 mil de sub, entonces La tercera semana no ganó ni mil Eso muestra a los foques, aquí se muestra Cómo ganó Los suscriptores en los últimos 30 días, dice así líder Suelte eso de los views, es que con eso Ya no se frontea Oye ahora no se frontea con views, a los foques pero ven acá Además el costo Por anuncio de MrBeat Dominicano Es inferior al mío, pero suelte eso Dice aquí Matayubia, nadie quiere Firmar a alguien real Y que le diga las verdades Todos quieren filmar al lamboncito Que diga, sí jefe Por eso estoy claro Estoy claro cristal De que usted Ajá Las verdades O tus verdades No conoces el ambiente laboral De mi empresa Mijo Me has visto dos veces En la vida Lo que sí te vendiste Como el mejor productor de YouTube Y realmente te quedó grande Esa Ay Dios mío Mi gente Pero ven acá Pero ven acá Esa tatada Así que le dijo Te quedó grande Esa tatada Le dijo a lo foque El señor Matayubia Dice Matayubia Bueno Me ve Dice aquí A lo foque Una entrevista en a lo foque Sí que cambia vida Nombre ejemplos En este tweet Dice Brian Nelto Yo sé que sí foque Quiere armar un cast duro Con Mata Mañón Roswell Y ese servidor Ya la química está Eso sí Eso va a romper Que no tiene más Eh Dice a lo foque Prometes bajo juramento Virártelo a Mr. Bestia Dominicano Jajaja Dice ¿A qué hora paso Por la plataforma Para hablar de eso? Solo pónganos A trabajar Dice a lo foque Mándame DM Voy preparando la Biblia Para el juramento Por ahí aparece La foto de Brian Nelto Mi gente Jurando Con una cerveza de a lo foque Frente al edificio Jejeje Dice Jejeje Gente Eh Chelcha A lo foque Se está curando Mi gente Con todos esos tigres Carlos Durán No sé por qué lo bloqueó Si supuestamente lo bloqueó Creo que no Eh Creo que fue que bloqueó A una persona Que le escribió Pleplas Mi gente Eh A lo foque Le gusta mucho esto A lo foque Le gusta mucho esto Le gusta mucho Tirarse con Mandano Mindingo Sabe Para crear contenido Para Para moverse En el algoritmo De la persona Que le está tirando Es normal Eh Y ojalá que sí Que Que le creen una Una competencia A Carlos Yo no lo veo mal Lo que veo mal Es que se lleven Todo el equipo De Carlos Durán Para allá Eso sí Que Según dijo Carlos Durán Eh Santiago intentó En una ocasión Llevársele Su productora Lo dijo Carlos Durán Una vez No puedo decir Si sí o si no Porque yo no estaba ahí En el momento Que eso ocurrió Di que para pagarle Un extra Para así Eh No para que La productora De De Según yo entendí Interpreté De lo que él dijo Si no No para que la productora Trabaje con a lo foque Y cree contenido parecido No Sino Para debilitar A Carlos Durán Porque Carlos Durán Tiene varios productores Entre ellos está Este niño Matayubia Abraham Dechamps Mi gente Un muchacho Que estaba estudiando En Estados Unidos Y bajó PRD Mi gente Y ha logrado Su sueño Mi gente Ha logrado Su sueño De ser un Importanticismo Eh Productor Youtuber Dominicano Ese es Atayubia Mi gente Uno de los tigres Que más Que más dan De que hablar En las redes Mi gente Miren Eh Qué más le iba a decir Yo entiendo ¿Verdad? Yo entiendo Yo entiendo Que Las competencias Tienen que existir Estamos en un mundo De negocios ¿Verdad? Hay gente que copia En el formato A los foques Hay gente Y yo no veo mal De que a los foques Copie O quiera Crearle una competencia A Carlos Durán Porque Carlos Durán Ha estado muy Muy solo En esa área Mi gente Muy solo Y que está copiando A Mr. Beats No Simplemente Carlos Durán Adapta El contenido De Mr. Beats Y de otros Youtubers americanos A los dominicanos ¿Verdad? Esos youtubers Americanos Ingleses Europeos ¿Verdad? Y lo adaptan A los dominicanos Eso no lo veo mal No lo veo mal A los foques Se llama radio show Que es una palabra En inglés Radio show Entonces No hay problema ¿Verdad? Que tú hagas Un show ¿Cómo sería? Espectáculo radial No Es normal Me gente Utilizar cosas americanas Eso es bacano Hablamos ahorita Me gente Suscríbanse